Ahí está Bertolini, llega Baudino, todo listo, se va a alargar... Algaron y Hugo Gorgo, Hugo Gorgo, a ver, a ver, a ver... Pero Baudino, Baudino me parece que es el que tomó decididamente la punta, a ver o es Echadle... Ahora me quedaron dudas, ahora me quedaron dudas... Vamos a ver cuando entran a la principal porque vienen todos apretaditos... Ahí viene... Charles Gorgo... Baudino por afuera, ahora sí, Tarali... En la segunda ubicación, Lucas Tarali lo dejó tercero... ¡Ah, el piloto! Hugo Gorgo... Así entran a la principal ahora, siempre el que manda es el pitcho, Charles va a Tarali... Hugo Gorgo pierde el rendimiento, el que se le viene es Scalerandi... El piloto Manuel Scalerandi, vamos a ver... Todo sigue igual ahora, a ver si lo sale a correr Lucas Tarali... El pitcho, Charles... Ahí vienen pegaditos, el 1, 2... Y Hugo Gorgo los traje a todos de tiro... Cuando va una máquina por afuera y cambia o no cambia, cambia o no cambia... Cambia, cambia, cambia ahora la tercera ubicación... Emanuel Scalerandi se vino del fondo... Es el nuevo tercero... Cuando Álvaro Vincent, su motor, le dijo basta... Aquí enfrente nuestro, el piloto de Arocena se quedó con las manos vacías... Se empieza a elevar el cartel de 2... Su vuelta final para el pitcho, Charles, para Tarali... Que lo busca para todos lados, para Scalerandi... Que está la expectativa y ya se puso los escapes... Vamos a ver... Hugo Gorgo es el cuarto, el quinto es Bertolini... Sexto es Chanis, Baudino... Gastón Córdoba... Y como lo dijimos Álvaro Vincent... Quedó sin nada aquí frente a la cabina de transmisión... Se viene la última vuelta... A ver, a ver lo que sucede... Porque está la lucha entre Tarali y Scalerandi... El que mantiene esa distancia es el pitcho, Charles... Con toda la tranquilidad ahora el piloto de Rafaela... Seguramente se va a llevar la victoria... Porque se empieza a elevar la bandera a cuadro... Va a ganar el pitcho... ¡Ganó! Ganó Agustín Schatler... Piloto de Rafaela... Segundo de gran trabajo desde el fondo... Manuel Scalerandi... Llegó a la segunda ubicación el piloto de Brickman... Tercero Lucas Tarali... Cuarto Bertolini... Quinto llegó Hugo Gorgo... Sexto Chanis... Séptimo Baudino... Octavo Gastón Córdoba... Álvaro Vincent... El motor dijo basta... Llegamos al final... Ganó Agustín Schatler... El piloto de Rafaela... Ya se prepara... Se viene la segunda serie... Del 110 Standard Cam... Adios Agustín Schatler... De la Bentón Gitarre...